y acá amigos saluditos a todos a todos los que ven mis vídeos de mis suscriptores a los que me siguen saluditos raza aquí yo voy viernesito amaneció amaneció este algo bien porque en los últimos días ha estado lloviendo aquí en florida aquí andamos aquí en florida pues ahora amaneció clarito entonces tocó trabajar ahorita voy a dar unas dos palmitas y después a hacer otras casitas así estamos amigos aquí saluditos para todos así como ven estaba un poco nublado pero así se puede trabajar porque en estos últimos días ha estado lloviendo fuerte y no se ha podido trabajar más que hasta ahora aquí les voy a enseñar bueno para todos no creo porque pues ya todos ya saben más que algunos les voy a enseñar cómo voy a hacer unas palmitas aquí voy llegando a la casa donde tengo las palmas ahí dos palmitas para trinear el día de hoy aquí vamos a parquear y a ver cómo queda amigos ahí está uno hasta ya una palma de coco que está hasta allá y esta es la que se va a hacer y también aquí en la esquina de la casa ahí está otra ok amiguitos ahí siguen el vídeo hasta el final a ver cómo van a quedar saluditos raza y suscríbanse a mi canal por apoyarme y un like un comentario lo que se desbueno amigos saludos está amigos ustedes voy a hacer un poco la escalera para no dañar mucho las palmitas hasta la palmitas está y está la salga de coco está un poco cargada ahí se va a hacer aquí tenemos el equipo ya le eche gas a la motosierra listo ya para hacer esas palmitas mis amigos aquí tenemos la traydita pequeña pero ahí la llevamos la basura lo vamos a dejar aquí un lado allí a este lado allí se va a quedar la basura nosotros no vamos a llevar basura hoy y a ver cómo quedan amigos sigan viendo y ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.